Un agente hispano de Texas ha sido arrestado por el Departamento Policial de San Antonio por poseer y distribuir imágenes obscenas de contenido muy crudo representando abuso sexual a niños. Este, que tenía que haber sido un factor de protección para nuestros niños, era nada más que un lobo con piel de oveja. Sebastián Torres, de 25 años, fue arrestado el jueves por la mañana por sus propios colegas, según un comunicado que revela la MySA. Una acusación federal de dos cargos del gran jurado revelada el viernes acusó a Torres de distribución y posesión de representaciones visuales obscenas del abuso sexual de niños, es decir, pornografía de menores siendo abusados sexualmente. Torres sirvió como patrullero durante dos años para el mismo Departamento Policial de San Antonio que lo arrestó. En un comunicado de prensa del FBI y el Departamento Policial de San Antonio, el jefe McManus dijo que los cargos contra Torres son profundamente inquietantes. Además agregó, en cuanto me enteré de las acusaciones contra él, fue puesto inmediatamente en servicio administrativo y se unió a una investigación en conjunto con el FBI. Como resultado de su arresto, Torres ahora se encuentra en licencia administrativa y el caso continúa bajo investigación. Como ahora se trata de una investigación federal, no puedo decir más comentarios, excepto para decir que continuaremos brindando información y asistencia al FBI y a la oficina fiscal de los Estados Unidos. Torres se presentó el viernes en San Antonio ante la juez magistrada de Estados Unidos, Elizabeth Chetney, que anticipa que su audiencia de detención se programará para la próxima semana, según el comunicado de prensa, y si es encontrado culpable, podría enfrentar hasta 20 años en prisión. Entre otras noticias, en Miami, dos personas resultaron heridas este lunes a primeras horas de la mañana, en un tiroteo ocurrido en el casino de la tribu indígena Mikosuke, en la zona oeste de la ciudad. Como resultado del incidente, dos hombres resultaron heridos por impacto de bala en el abdomen y fueron trasladados a un hospital cercano. Uno de ellos fue llevado en helicóptero. Más personas resultaron lesionadas, pero todavía se desconoce el número de los afectados. Los Mikosuke fueron desplazados de sus antiguos territorios en la zona central del sur de Estados Unidos y se asentaron en el corazón del sur de la Florida, en la zona del parque natural de los Everglades, en un enorme pantanal del que depende todo el sistema hídrico de la región. Además del casino, la tribu cuenta con una clínica, un departamento policial, tribunales, un sistema educativo y centros de día para personas mayores y para niños, además de establecimientos comerciales e instalaciones turísticas.